... Titulares informativos, irreverentes en cascada al estilo NDR Radio, Departamento Periodístico de FM 103.9. Cada vez más comprometidos. Una nueva autopsia realizada al cuerpo de Alejandro Martínez, el hombre torturado y asesinado dentro de la comisaría de San Clemente, registró mayores lesiones a las descriptas en principio, por lo que los nueve policías acusados del crimen ven aún más complicada su situación judicial. Según el abogado defensor de la familia Martínez, Miguel Molina, los mismos peritos propuestos por la policía se asombraron por la cantidad y crueldad evidenciada en las contusiones halladas en distintas partes del cuerpo de la víctima. Provincia distópica En el marco de la dictadura pandémica, los jubilados tucumanos que no poseen el esquema de vacunación completo denunciaron que se les prohíbe percibir sus saberes. Este despropósito no es el único que el gobierno provincial y sus aliados pseudo-opositores cometen, ya que también incluye la no atención en la salud pública y la negativa a realizar trámites en organismos públicos y privados, entre otros atropellos. Tucumán es la primera provincia del país en imponer el autoritarismo sanitario y se prevé que algo similar ocurrirá desde el próximo 21 de diciembre en el ámbito bonaerense. El señor presidente se hizo vacunar y a la semana le agarró el coronavirus. ¿Qué me dice usted de eso? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahora ya nos exigen para que tengamos que ir. La miseria de plata que cobramos, tenemos que tener un carnet para ir a... Por eso me vengo. Es decir que usted se vacuna por eso. Claro. Nancy, ¿qué dosis está por poner? Ya soy la segunda. La segunda. Bien, y también, ¿por qué no se había aplicado antes? De la vacuna que tengo que cobrar, si no, no nos pagan a los jubilados. Rotundo no a la dictadura sanitaria. Mientras el intendente del partido de la costa, Cristian Cardoso, pide a los visitantes que reserven su estadía antes de la temporada estival, gran parte de la comunidad del distrito muestra su malestar y descontento por la imposición del eufemístico pase sanitario para poder vacacionar. El habitante local rechaza este tipo de discriminación y exige que la medida adoptada por el gobernador Axel Kicillof sea declarada nula por anticonstitucional y violatoria a las libertades y derechos humanos. En tal sentido, además, evidenciaron sus dudas con respecto a la efectividad de las vacunas contra el COVID dado los miles de casos de muertes y afecciones sufridas por muchos de quienes se inocularon. Más información ingresando a www.ndrradio.com.ar www.ndrradio.com.ar